Hola a todos, les habla el Dr. Elvis Gil. Sean bienvenidos hoy a nuestro programa AcuCosmeti. El mejor aliado de tu piel hoy aquí en 21 en el informativo. Hoy hablaremos de la relación entre medicina tradicional china y medicina convencional. La medicina tradicional china tiene un enfoque completamente preventivo en enfermedades crónicas y en el manejo del dolor neuromuscular, en tanto que la medicina occidental intenta hallar la causa de la enfermedad a través de signos y a través de síntomas para poder intervenirla. Es muy importante anotar que los principios de la medicina tradicional china están basados en más de 3.000 años, donde su principal objetivo es recuperar el equilibrio y la armonía en dos conceptos fundamentales como es el concepto del yin y es el concepto del yang. Cabe anotar que básicamente lo que buscamos es el desequilibrio y la desarmonización de ambas. La medicina tradicional china está basada en cuatro pilares fundamentales. No son más que la fitoterapia, que es el estudio de las plantas. La acupuntura, que es la administración de agujas en el tejido cutáneo. La otra parte que es muy importante sería el moxibution, que es la administración o la aplicación de calor sobre la superficie cutánea. Y finalmente, tuina, que simplemente es un masaje de drenaje linfático que busca básicamente desintoxicar el organismo y darle respuesta de esta manera a las diferentes patologías existentes en el organismo. Quiero contarles que AcuCosmety relaciona e integra los dos conceptos de la medicina tradicional china y la medicina occidental a través de múltiples servicios tales como rejuvenecimiento facial por medio de la aplicación de botos, fillers, ácidos hialurónicos, plasma rico en plaquetas, como también el manejo del dolor crónico a través de la acupuntura. Recuerda que la belleza y el amor nacen en tu interior. Cuida tu piel aquí en AcuCosmety. Mi secreto es prevención y constancia. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 pm aquí en AcuCosmety. El mejor aliado para tu piel por 21N. Informativo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba doctor Elvis Gil y arroba 21N Informativo. No se lo pierdan.